hola muy buenos días mi gente gente hermosa gente bonita a esta hora de la mañana mis amigos venimos en este momento aquí mostrándoles esta hermosa y enorme vaca aquí tiene su toro que tienen en este momento dicen que la cantidad de leche que esta vaca está dando son 20 botellas verdad aquí podemos mirar y podemos mirar y observar mi gente así está de galana así está de bonita buenos días así está de hermosa de bonita esta vaca se ve bien joven dice que está están pidiendo 1500 dólares por ella la producción que tiene es de 20 botellas de leche si podemos observar es hermosa de ese enorme ubre que tiene nos gustaría pues mirar el ordeño verdad para podernos desengañar si da las 20 botellas que que dicen que está dando así es de que el precio que están pidiendo son 1500 dólares por ella ahí estamos de la mañana tempranito mostrándole llevándole siempre todo lo mejor verdad de lo que es aquí el tiangue aquí en el tránsito san miguel así está de hermosa ahí está su supermerito que tiene así es que esa gente bonita gente hermosa buenos días aquí llevándole siempre baja su reportero favorito de su canal favorito de salvador mejorando vida llevándole siempre todo lo mejor todo lo elegante que llega día con día aquí 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 al tiangue gracias a todos vamos a ver estas otras lindas y hermosas marcas verdad que estamos en este momento aquí tenemos aquí enfrente así están de elegantes así están de hermosas aquí donde está toda la producción de lo que es la vaca lechera verdad todo siempre reportándole lo mejor de lo de la agro industria salvadoreña mi gente aquí miren esta esa hermosa vaca así está de elegantes aquí tienen sus toros aquí están sus toros así están mi gente vamos a ver vamos a ver si tenemos el precio de cada una de ellas estas bonitas y enormes vacas miren que hermosas están miren aquí están los terneros cómo está primazo buenos días todo bien gracias a dios oye que hermosas vacas trajiste segundo parto segundo parto también elegante cuánto está pidiendo por ella 22 por las 12 entonces está pidiendo 1.100 por cada una de ellas 1.100 por cada una de ellas con estos toros qué cantidad de leche están dando 8 de 10 esta que estamos en este momento enfocando está dando 10 botellas 8 botellas 8 botellas de leche esta esta chota y esta está dando 10 botellas miren aquí están los terneros de cada una de ellas mi gente aquí están los toritos los terneros los terneros verdad elegantes que estamos en este momento enfocando que estamos mirando esta cabos corto está dando 10 botellas de leche igual a la que estábamos ahorita enfocando esa que estamos mirando allí en este momento miren esa miren esa ubre que tiene hasta dónde sale entonces por eso están por eso estaban pidiendo 1.500 dólares esta que estamos en este momento aquí enfocando están no están placas están gordos miren sus terneros están bien elegantes está pidiendo 1.100 dólares por cada una de ellas está pidiendo 22 por la mancuerna 2.200 dólares está pidiendo por estas dos la que estamos enfocando en este momento dice que está dando 8 botellas de leche esta que estamos aquí está dando 10 botellas así podemos ver que así está la así está así está bueno dale por la comida que elegante así es de que ahí está la la ternerita también que está en medio de las dos bien sanas mis hermanos bien bonita bien elegante no se ve ninguna garrapata en ella verdad están bien bien este cuidadas así es de que me siente hermosa gente bonita ustedes que andan buscando una hermosa a esta hora de la mañana aquí estamos llevándole siempre lo mejor a ustedes así se encuentra el panorama hoy día a esta hora de la mañana verdad tiene compromiso aquí en lo que es el tiangre aquí en el tránsito mi gente así estamos mostrándoles todo lo mejor de lo que ha llegado verdad esto es lo que ha llegado hoy día así están de elegantes ese es mi primo abel que anda buscando vacas lecheras mi primo aquí estamos mira aquí estamos a esta hora de la mañana la verdad preguntando por los precios llevando siempre todo lo mejor aquí está la de 25 botellas aquí vamos a continuar este mirando toda esta hermosura que ha llegado hoy día todo es hermosura así están miren mis amigos aquí está de elegante miren esta enorme vaca que está ahí también es de la clarejona y esta vaca está nueva es del primer cuarto vamos a ver si tenemos el precio de esta verdad también todo esto miren le damos las gracias a cada una de esas personas que se ha suscrito al canal a su canal favorito el salvador mejorando vida le damos gracias y les pedimos que siempre compartan estos videos verdad para que la gente del extranjero tenga conocimiento de cómo está el mercado ganadero en lo que es nuestro país aquí en lo que se refiere al pulgarcito de centroamérica mi gente aquí estamos con estas hermosas vacas que ahora vinieron entrando aquí al tiang en la mañana le damos las gracias a toda esa gente bonita a esa gente hermosa que se hace presente siempre verdad con sus comentarios con todo lo bueno con todo lo bueno que siempre están positivamente dejando sus comentarios allí en el canal así es de que le damos las gracias y les pedimos mi gente y que sean ustedes siempre trabajando de la mano verdad compartiendo los videos dándole like para que este canal su canal verdad usted siempre activo y llevando siempre todo lo mejor miren de todo lo que llega aquí día con día a los tiangas así es de que gente hermosa gente bonita los saludamos le damos las gracias a cada uno de ustedes y les pedimos siempre mi gente siempre que sean ustedes verdad 1500 dólares por esta hermosa vaca es el segundo parto está bastante joven dice que da 20 botellas de leche espero que fuera bonito verdad poder este mirar cuando las estén ordeñando vamos a estar un poco pendientes a ver si tenemos la oportunidad de mirar si los ordeñas así es de que así así mi gente poder desengañarnos verdad para que poder grabar para ustedes y mostrarles 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 la realidad verdad miren este miren este hermoso cernero esta vaca negra que está aquí es la mamá así es de que estamos mi gente al día verdad en esta hora de la mañana buscando para ustedes siempre todo lo mejor y estar pendiente de todo el panorama que estamos llevando para ustedes así mi gente vamos a estar siempre trabajando para ustedes dándole las gracias saludándolo a esa gente bonita de allá del extranjero verdad toda esa gente que está en la unión americana a todos los estados de la unión americana porque sabemos que hay gente en california en todo lo que es la unión americana arizona nuevo méxico luciana toda esa gente hermosa de méxico también que está mirando los vídeos los saludamos a cada uno de ellos a gente catracha que todo el tiempo se está reportando bendiciones a cada uno de ellos esa gente de guatemala a todos los chapines que dios me los bendiga aquí andamos siempre trabajando llevándole lo mejor gente hermosa gente bonita para que ustedes puedan estar enterados de cómo está el mercado de lo que es la agroindustria ganadera en lo que es el pulgarcito de centroamérica aquí andamos mi gente llevándole lo mejor gracias a ustedes gracias a todas esas personas que hacen posible que todos estos reportajes llegan a cada uno de ustedes que dios me los bendiga cuídense suscríbanse al canal compartan los vídeos dejen sus comentarios activen la campanita para que de las notificaciones para que ustedes cuando llegue subamos cada nuevo vídeo ustedes sean los primeros en poder mirar estos vídeos así mis hermanos vamos a estar pendientes subiéndoles llevándoles siempre lo mejor que dios me los bendiga y ahí estamos siempre buscando siempre lo mejor para ustedes